Vamos a ver las anemias homolíticas por alteración de la membrana celular y una de las más frecuentes es la esferocitosis hereditaria. Es una alteración en la síntesis de esta proteína de membrana que es la espectrina y lo que me va a dar consigo es una alteración en la fragilidad osmótica. Cada vez que le ponga un medio osmótico a estos glóbulos rojos, se van a romper, se van a crenar. Esto no es usual en nuestro medio, es más para la población europea. Son anemias homolíticas, dentro de las anemias homolíticas, en las membranopatías es la más frecuente. Como todo congénita, la edad de presentación siempre es en la infancia o en el adulto joven. Esto va de 20 a 30 años. Y una característica de la esferocitosis hereditaria es una espenomegalia gigante que llega a flanco o fosa ilíaca izquierda. Eso es característico. Junto con los mieloproliferativos también tienen una espenomegalia gigante. Diagnóstico, buscamos estos glóbulos rojos redonditos, esferocitos en sangre periférica y se puede hacer también el 3D, fragilidad osmótica, 80% de sensibilidad. Tratamiento, si la hemólisis es leve, anemia leve, simplemente observación. Como toda anemia, si la hemoglobina está menor de 7, hay síntomas, ahí sí puedo dar, puedo transfundir y si no hay respuesta a las transfusiones o la hemólisis muy severa ya puede indicarse espenetomía. Siempre como suplementación, ácido fólico y fierro. Esta es otra enfermedad congénita, la enzimopatía. La más frecuente es esta, la deficiencia de la 6-fosfato-deshidrogena. El típico paciente que le va a poner acá es un paciente joven de raza negra que viene a consulta después de haber comido habas desencadenar una crisis hemolítica. Eso es lo que se llama el fadismo. Pero no solamente la haba va a desencadenar esta crisis hemolítica, sino también puede desencadenar medicamentos como el paracetamol, las sulfas, que son los más comunes, o infecciones cetoacidosis diabética. Entonces, todo esto puede desencadenar una crisis hemolítica. Diagnóstico hay que buscar los cuerpos de Hayes. Miren, están los cuerpos de Hayes dentro del lóbulo rojo, que no es otra cosa que la hemoglobina oxidada. Tratamiento, evitar todas estas situaciones de estrés oxidativo, medicamentos, habas, etc. Transfusión solamente si es sintomática hemoglobina menor de 7, y se puede alcanizar la orina con vicarona. Las anemias hemolíticas congénicas se clasifican en tres grandes grupos, dependiendo de dónde se encuentra la alteración. En la membrana, en las enzimas o en la hemoglobina. En cada una de las respuestas siguientes hay una anemia de cada grupo. De ellas señale cuál contiene el tipo más frecuente de cada grupo. Esferocitosis, ¿no? Esferocitosis, deficiencia de la glucosa, se hizo factor de hidrogenosa y la talasemia menor. Entre las talasemias, la menor es más frecuente. Esta es otra hemoglobinopatía, la anemia falciforme. La anemia falciforme es una anemia hemolítica, llamada también psiquelcelanemia, anemia drepanocítica. Acá ya no es como la talasemia, ¿no? En las talasemias había alteración en la síntesis del número de globinas. Acá no. Acá el número está bien, sino es una alteración cualitativa. Se intercambia un aminoácido, el ácido glutámico por la valina, lo que me va a originar una hemoglobina normal. Es esta, la hemoglobina S. También aparece incrementado la hemoglobina fetal, que es una hemoglobina de etapa embrionaria. La hemoglobina A del adulto, el normal, no hay en estos pacientes. Esta hemoglobina S anormal es lo que deforma el glóbulo rojo, lo vuelve en forma de oso, en forma alargada, y eso es lo que produce la hemólica. Esa deformación del glóbulo rojo va a obstruir la microvasculatura. Por eso una de las características importantes clínicas de estos pacientes es que vienen por dolor, y el dolor básicamente es por isquemia o infarto. Dolor en miembros inferiores, generalmente. Pueden producir múltiples infartos en diferentes órganos. Frecuentemente es a nivel del vaso y a nivel óseo. Entonces, incluso llega a producir tanta necrosis del vaso que ese vaso ya no funciona. Es una asplenia funcional, de tal manera que puede ser causa de infecciones por bacterias encapsuladas. Por eso, todos estos pacientes con anemia falciforme tienen que recibir vacunación, paemofilus infuencias, neumococos, los gémenes capsulados. También puede haber infarto óseo y eso llevarme a una osteomielita. Entonces, acá el típico paciente también, raza negra, joven, que viene por dolores óseos. Eso es lo que le van a decir. Esa es anemia, sí que es la anemia. Diagnóstico, los glóbulos rojos alareados en os, los cuerpos de joven yoli. Estos cuerpos de joven yoli no es exclusivo de la anemia drepanocítica. Se ven todos aquellos pacientes que no tienen vaso. Por ejemplo, los esplenectomizados por una causa traumática. Van a desarrollar los cuerpos de joven yoli. En este caso, en la anemia drepanocítica se observa estos cuerpos porque hay asplenia de tipo funcional. El tratamiento va a depender del grado de anemia. Si es menor de 7 es sintomático, transfusión, sufolato como suplementación. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta en el tratamiento es el manejo del dolor. Lo que le más molesta, más que la anemia en estos pacientes, es el dolor. Entonces, se puede usar analgésicos, opiáceos sobre todo, de no ser buena hidratación para mejorar la circulación sanguínea y oxígeno terapia. En algunos casos se puede usar hidroxiguria. Lo que hace la hidroxiguria es incrementar los niveles de hemoglobina fetal. Y la hemoglobina fetal, una de sus características es tener menor afinidad por el oxígeno. Entonces, va a soltar oxígeno en los tejidos fácilmente y con eso mejora la oxigenación y mejora el dolor. Vacunación por la asplenia funcional para neumococo, meningococo, anófilos y un fígado. Los cuerpos de Jovey y Jolly son inclusiones eritrocitarias de fragmentos nucleares y se observa en. ¿Aplenia? Sí, no es cierto, mielofibrosi y el resto no. Asplenia. De cualquier tipo, sea funcional o traumática. Y acá tenemos la anemia hemolítica autoinmune. ¿Ok? Primero hemos visto ya todas las enfermedades congénitas, a veces adquiridas, la anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuándo se dice autoinmune? Con el CUMS directo es positivo. Si el CUMS directo es negativo, eso será no inmune. Entonces, si el CUMS me sale positivo, estoy diciendo que esto es una anemia hemolítica autoinmune, el siguiente paso es definir si es por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. Y eso es importante para el tratamiento. Son completamente diferentes. La mayor parte, el 80% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune son de este tipo, anticuerpos calientes, porque el hemólisis se desarrolla a 37 grados centígrados. En cambio, cuando el hemólisis se desarrolla a menor de 37 grados centígrados, se denomina anticuerpos fríos, mediado por la inmunoglobulina M, en cambio, anticuerpos calientes por la inmunoglobulina G. Las causas son muy parecidas. El mayor porcentaje de la etiología en una anemia hemolítica autoinmune es idiopática. No se conoce tanto para anticuerpos fríos o anticuerpos calientes como para anticuerpos fríos. Secundaria LLC, ya lo mencionamos, 50% de los pacientes con leucemia linfática crónica se asocian a anemia hemolítica autoinmune. Enfrentadas autoinmunes como el ES, la artritis reumatoidea, tumores, medicamentos, todo esto nos puede dar anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Y acá están los fríos, idiopática, la primera causa, los síndromes linfopriotrativos, la monoclosis infecciosa y el micropasma neumune. Entonces, primero, clínica, la triada diagnóstica, sospecha de anemia hemolítica autoinmune, confirmo con los exámenes laboratorios, bilirubina, aptoglobina, reticulosita. Una vez que he determinado que es una anemia hemolítica, le pides cumus. El cumus específico es una anemia hemolítica autoinmune. ¿Cómo reconozco clínicamente estos dos? Porque después voy a poner un cumus específico para que me diga qué es ICG o es IgM también. Pero clínicamente, estos pacientes con anticuerpos fríos simplemente vienen por la triada diagnóstica. Anticuerpo caliente. Fríos, aparte de la hemólisis, la histericia, la espenomegalia, van a venir por acrocianosis dolorosa. Cianosis distal de dedos, del lóbulo de la oreja, de la punta de la nariz, perioral dolorosa. Eso es característico de los anticuerpos fríos. ¿Cómo es el tratamiento? Mire, si es anticuerpos fríos, no puedo usar corticoles contraindicados, no puedo usar esconditomía. Que sí son tratamientos de elección para anticuerpos calientes. ¿Qué cosa voy a hacer? La primera medida en estos pacientes es temperar el ambiente. Aumentar la temperatura del ambiente y eso va a frenar la hemólisis. Si en caso continúe hemolizando, a pesar de haber incrementado la temperatura, entonces, puedo usar inmunoglobulinas o estos nuevos anticuerpos monoclonales, infliximab, rituximab. No se puede transfundir tampoco sangre, porque es un anemia hemolítico. Y acá tampoco uso corticoides. Miren, tener una anemia hemolítica felizmente es solamente el 20%, es más complicado. No puedo transfundir porque no está indicado corticoides. Si estuviera indicado corticoides, podría transfundir. Entonces, es un problema. Acá no está indicado transfunción, ya excepto, hay que ver riesgo-beneficio. Ya el paciente está muy sintomático, con una hemoglobina muy baja, podría transfundir, pero con el riesgo de desarrollar una insuficiencia coronal aguda. Anticuerpos calientes, eso sí, la primera terapia de elección corticoides. ¿Cuánto, qué porcentaje responde? Más o menos 60, 70% responde a corticoides. Ese otro 30% que no ha respondido, todavía puede usar inmunosupresores o anticuerpos monoclonales. Si no hay respuesta, recién van a esplenectomía, que tampoco es curativa. Por el porcentaje va ahí, 70% de los pacientes que reciben esplenectomía, se curan. El otro 30% va a reesplenectomía. La ventaja es que ya van a requerir menor dosis de corticoides para controlar la enfermedad. Entonces, recuerden, anticuerpos fríos, no corticoides, no esplenectomía, no transfunción. Mujer de 47, actúa en el hospital con un tiempo de enfermedad de dos días, caracterizado por fatiga severa, debilidad y disnia de esfuerzo. Niega fiebre, estalos fríos, visuria y perda de peso. Tiene antecedente de anemia perniciosa e hipotiroidismo con test de función tiroidea normal hace una semana. Al examen físico se encuentra leve, ictericia y hepatocinomegalia. El hemograma es normal, excepto un hematocripto de 21%. Que hace tres meses fue de 36. Y rumina total 4.6, indirecta 4.2, cum directo positivo. Otro resultado de laboratorio están dentro del límite normal. Cuál es el diagnóstico? Hay anemia hemolítica, ¿no? Histericia es plenomegalia, hay anemia, la triada. Luego hay que ver si es inmune, no inmune. Acá te dan cum directo positivo. Entonces, es una anemia hemolítica autoinmune. Anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuál sería la respuesta? Anemia hemolítica autoinmune típicamente resulta en hemólisis intravascular. La anemia hemolítica tiene las dos componentes. La hemólisis es tanto en el vaso como órgano, por eso hay esplenomegalia, y también es dentro del torrente sanguíneo. Tiene los dos componentes, no es exclusivamente intravascular. Anemia hemolítica autoinmune puede ser idiopática o secundaria a enfermedades como LES, leucemia linfática crónica, HIV y hepatitis C. Verdadero, ¿no? Las anemias hemolíticas autoinmunes pueden ser de origen idiopático o ser secundarias a otras enfermedades autoinmunes. La mayoría de pacientes con anemia hemolítica autoinmune son curados con terapia esteroidea. No se cura. Esplenotomía. Es curativa para aquellos pacientes que no responden a la terapia con esteroideos. Mejora, pero tampoco es curativa. No se cura el 100% de los pacientes. Esta era la entidad que vimos como anemia hemolítica intracuoculare, la hemoglobina paroxística nocturna, que es un trastorno adquirido, es una falla en el stem cell. Por lo tanto, estos pacientes no solamente van a venir por anemia hemolítica, sino también con pancitopenia. Entonces, miren, hasta acá ya hemos visto varios casos de pancitopenia. Entonces, vamos a resumir así. Paciente con pancitopenia joven, pancitopenia joven, la primera posibilidad aplastia negativa. Segunda posibilidad de un paciente con joven con pancitopenia es hemoglobinuria paroxística nocturna. Si es mayor de 65 años y viene con pancitopenia, lo primero que tengo que pensar en qué? Anemia megaloblástica. Después de anemia megaloblástica, pensar en qué? Síndrome mielodisplástico. Síndrome mielodisplástico también cursa con pancitopenia. Se parecen mucho los dos. Los dos, tanto la anemia megaloblástica como el síndrome mielodisplástico. Los dos se presentan después de los 65 años frecuentemente. Los dos producen pancitopenia. Los dos tienen incremento de las glóbulos rojos en médula ósea. Ambos responden con incremento. La médula ósea es hipercelular. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que cuando hay algún aspirado de médula ósea o una biopsia de hueso, en una megaloblastosis todo es normal. No solamente hay proliferación. En cambio, en un síndrome mielodisplástico puede encontrar blastos, algunas células atípicas, cancerosas. ¿Cuál es el porcentaje de blastos en médula ósea? Normal. 5%. Si es más del 20%, es una leucemia. Y entre el 5% y ese 20%, ahí están los síndromes mielodisplásticos. Entonces, en la médula ósea en estos pacientes con síndrome mielodisplástico voy a encontrar blastos, que es 15%. En cambio, en una megaloblastosis, el porcentaje será menos del 5%. Esa es la diferencia a nivel de médula ósea. El grupo etario y las manifestaciones se puede confundir. Muy bien. La clínica de estos pacientes hacen hemólisis, generalmente desencrenada por infecciones. También dan cuadro de trombosis. Citopenias con pancitopenia. El diagnóstico se hace con este test de HAM o test de la inulina. Se somete al glóbulo rojo a un pH ácido y se produce ruptura del hematí. Tratamiento. Observación si la anemia es leve. Si es severa, hay que hacer transusión y dar también como suplementación hierro y folato. El tratamiento definitivo para este tipo de anemia es la trasplante de mebulo. Sería la primera indicación. Si no puede, lo único que nos va a quedar es transusión sanguínea. El diagnóstico más probable de un paciente que presenta anemia crónica desde hace varios años con episodios hemolíticos agudos en infecciones. Terropenia crónica, episodio de trombosis venosa, repetidos en que se demuestra una hemoglobina de 9.3, reticulocitos 18.000, leucocitos 2.800, neutrófilos 750 y aptoglobina indetectable. Si hay aptoglobina baja y viene por anemia, esa es una anemia hemolítica, ¿no? Es una anemia hemolítica. ¿Qué más tenemos? Hay leucopenia, hay anemia y hay visitopenia. Hay cuadro de hemólisis más trombosis. Eso se ve en la hemoglobinuria paroxística noctua. En este caso viene por visitopenia y desencadenado por un proceso infector. Paciente 38 que consulta por astenia y orinas oscuras en la evaluación subjetiva y la biología muestra hemoglobina 6. También, miren, hay pancitopenia, leucocitos 300, plaqueto 86.000, aumento de reticulocitos, eso me está hablando de una anemia hemolítica, lactato con autoglobina baja. Los hematíes, carecían de proteínas de membrana CD55, CD50 y un estudio molecular puso en manifiesto la alteración del GEN-PIC. Este GEN-PIC es el que codifica la alteración en el estén cel de la célula. Entonces, esto es una hemoglobinuria paroxística noctua, también paciente de edad media. Este es otro tipo de anemia hemolítica, microangiopática. Acá, el daño está en los capilares sanguíneos, no en el lóbulo rojo, sino en el capilar. Y tenemos, miren, todas estas causas, síndrome hemicomolítico, la PTT, el CID, una hipertensión maligna, el síndrome de GEL, la prótesis valvulares, las neoplasias, las vasculitis, todo eso me puede producir anemia hemolítica, microangiopática. Síndrome hemicomolítico, esto también, esto me lo preguntan en pediatría, porque la patología es más de los niños. El paciente viene con la triada diagnóstica, TAC, recuérdense de tomografía axial computarizada, TAC, trombocitopenia, anemia hemolítica, creatinina alta, o sea, está hablando de insuficiencia renal. Si un paciente generalmente viene con diarrea, disentérica, moco y sangre, viene emergencia, lo hidratas, a pesar de la hidratación, el paciente empieza a desarrollar asoemia en las 24, 48 horas, incrementa la urea creatinina y está hidratado, porque si no estuviera hidratado, tendría que pensar que es una insuficiencia prerrenal, ¿no es cierto? Pero si este paciente está hidratado y a pesar de eso empieza a desarrollar incremento de la urea creatinina, entonces probablemente estoy frente a una anemia de un síndrome urémico hemolítico. Frecuente en niños con diarrea esentérica y el germen que más se asocia es la echericha colientero imbatida. Tratamiento, plasmafélicis, si hay insuficiencia adrenal, tiene que ir a diálisis y corticólicos. PTT, otra causa, púrpura, trombótica, trombocitopenia. Estos pacientes cursan con cuadros de trombosis y hemorragia. Esto es más frecuente en la vida. Y hay la pentada diagnóstica, tuna, ¿conocen la tuna, no? Si no, vayan al Google. Tuna, es una fruta de la sierra, de toda la sierra central, ¿no? Trombocitopenia, fiebre, UGM, insuficiencia renal, trastornos neurológicos y anemia hemolítica. La pentada diagnóstica. No tiene que tener todo, por supuesto, por lo menos tres de esos criterios para hacer el diagnóstico de una PTT. Tratamiento, plasmafélicis y plasma fresco congelado porque acá hay trastorno de la coagulación, hay hemorragia. Entonces hay que dar plasma fresco congelado. Y acá están el resto de causas de anemia microangiopática. ¿Cuál es el marcador periférico que me va a hacer sospechar en anemia microangiopática? Son los X-tocitos, son glóbulos rojorrotos, creenados que están en sangre periférica. Ese es el marcador de una anemia microangiopática. Anemia hemolítica microangiopática. No es causa de anemia hemolítica microangiopática. ¿Masculitis? Sí. ¿Sindrome de uremio hemicomolítico? Sí. CID, también. PTT, también. Púrpura trombocitopénica autoinmune. El PTI. ¿Sí o no? O está mal planteada la pregunta de repente. No, pues el PTI solamente afecta a las plaquetas. Acá hay plaquetopenia, acá no hay anemia. El paciente viene por sangrado y plaquetopenia. Ese es el excepto. Los siguientes procesos pueden cruzar con anemia microangiopática, excepto PTT, ¿sí? Todos los cánceres, carcinomas diseminados, las prótesis valvulares, la hipertensión, la angioplastía coronaria, no. Esa no es causa de anemia microangiopática. Porque si es angioplastía, usualmente está en bajo grande, ¿no? No se va a poner en los vasos pequeños. Privigesta de 20 años, raza negra, 38 semanas de gestación, presente edema de cara, miembros inferiores, presión hipertensa, isquérica, con proteinuria, insuficiencia renal, además tiene reticulocitos 12%, equistocitos, plaquetas 13.000, transaminazas elevadas, CUMS negativa. Porque ahí viene anemia, hay ictericia, y yo podría pensar, pues es una anemia hemolítica, no serse autoinmune, pero ya me está diciendo que el CUMS es negativo. Entonces, es una anemia hemolítica no inmune, no inmune. Infecciones, drogas, o la microangiopática. ¿Qué más encuentro? X tositos. Esto es marcador de anemia hemolítica microangiopática. Hay hipertensión arterial, está gestante en el último trimestre, ya está en realidad ya con el tiempo de gestación completa. En este grupo etario, en tercer trimestre, hay una patología que se llama el síndrome de HAL, que produce ictericia indirecta, insuficiencia renal, transaminazas elevadas, plaquetopénia. Y cuando produce anemia hemolítica, es por anemia microangiopática. Este es el síndrome de HAL. Se ve embarazada del tercer trimestre o puérperas inmediatas también, el síndrome de HAL. El paciente de 35 años sacó de urgencia con un cuadro de chastalé y disminución del nivel de concentración. Asociado a un cuadro de petequias y equímodos. En las pruebas analíticas, se objetiva una anemia con criterio de hemólisis microangiopática con una hemoglobina de 8. y plaquetas 30.000. Junto con datos de insuficiencia renal. El diagnóstico de sospecha es una PTT, púrpura trombótica trombocitoténica. En su opinión, ¿cuál es la siguiente? Sería la actitud terapéutica más igual. Miren, acá está la aprentada. Trastorno neurológico, anemia hemolítica, insuficiencia renal. La renalización de recambio plasmático con plasma férisis diaria es el tratamiento de LXXX. Esto solamente, porque también ya venían preguntas, es para ver las causas de espinomidalia gigante. Cuando digo gigante, porque llega flanco o fosiliaca, no aquel que está a 2 o 3 centímetros de reborde costal. Eso se ve en pocas patologías. La talasemia mayor, hemos visto también la esferocitosis hereditaria, todos los síndromes mielopuliferativos, leucemia mirada y crónica, policitemia vera, trombocitosis esencial. Todos estos síndromes mielopuliferativos pueden producir vaso gigante. Esplenomegalia gigante no se encuentra en se dice mielofibrosis, está mal escrito es mielo, mielofibrosis o es un síndrome mielopuliferativo, la mielofibrosis. Como es un síndrome linfo o mielopuliferativo puede cruzar con esplenomegalia gigante. Metaplasia mieloide angiogénica es el sinónimo de mielofibrosis, lo mismo. También es una mielofibrosis gigante. Leucemia, mieloide crónica, policitemia vera, todos son síndromes mielopuliferativos. El excepto es el PTI. El PTI si hay estenomegalia es leve y solo el 50% de los pacientes tienen estenomegalia. El otro 50% no lo tiene. Y si lo tiene es una estenomegalia pequeña, no gigante. El síndrome de Diamond-Blackfang se caracteriza por es un trastorno congénico exclusivamente de la serie roja. Es anaplasia erythroide, solamente los glóbulos rojos. Las otras series están intactas. Su forma de presentación es en la niñez, una enfermedad congénica. ¿Cuál es la causa menos frecuente de la anemia por cáncer? El cáncer multifactorial puede presentar anemia por enfermedad crónica. Como está con cáncer, eso es una situación catabólica. Aumenta las necesidades de hierro ácido fólico, así que puede presentar también una anemia carencial por deficiencia de hierro. Puede haber mieloptisis porque hace una metástasis en medio de la ósea. Puede producir aplasia por la quimioterapia. Y puede haber también anticuerpos asociados al tumor. Lo más raro pues sería anticuerpos. Está produciendo el tumor y me está produciendo hemolio. ¿Cuál es el siguiente resultado de laboratorio que se puede observar en una pérdida de sangre por enfermedad? Corta la vela, orella. ¿Qué podríamos esperar? Descensa, autolobina, elevación del arte, HDL, ese es anemia hemolítica. Descensa, tolobina, hiperregeneración eritoblástica, anemia hemolítica. Elevación del adaptato, virrubina no conjugada, anemia hemolítica. Virrubina no conjugada, descensa y la tolobina, anemia hemolítica. La E la única que sería. Reticulocitosis, hiperregeneración eritoblástica. Es una anemia periférica. La médula ósea está intacta. En todo hemorragia hemos dicho que hay reticulocitosis, pero también dentro de la médula va a incrementarse toda la serie eritrocítica, la línea eritroide. En la anemia hemolítica también se puede ver eso o no? Es lo mismo, es lo mismo. En los dos se va a ver lo mismo, reticulocitosis y hiperregeneración eritoblástica. La diferencia, ¿cuál va a ser? En una hemorragia aguda no hay eritroide. En una anemia hemolítica sí va a haber eritroide. Va a haber descenso de la aptoglobina. Es la única diferencia, pero a nivel de la médula ósea es lo mismo, reticulocitosis con hiperregeneración eritoblástica. Muy bien, vamos a los trastornos de la hemostasia. Hay dos, la hemostasia se divide en primaria y secundaria. Si se altera la hemostasia primaria es porque hay una alteración en la función de la plaquetas o en el número de plaquetas o porque hay una alteración en la hemostasia secundaria, en los factores de coagulación. ¿Cómo voy a sospechar clínicamente que estoy frente a un trastorno plaquetario? El cuadro clínico por el cual va a venir el paciente es por petequias. Injiborragia, epíxtesis, equimosis bien rara. En cambio, un trastorno de coagulación, ese paciente si va a venir por equimosis, hematomas, sangrados mayores, hemorragia incestiva alta, una melena, hemorragia cerebral. El cuadro clínico es más aparatoso cuando hay trastorno de la coagulación. Pero el trastorno plaquetario puede ser por disminución en el número por trombocitopenia o si el número está adecuado puede ser por alteración de la función de agregación. Entonces, la causa más frecuente de trombocitopenia está la pete, púrpura trombótica y púrpura trombótica idiopática o la anemia hemolítica micrógencia. Pero también mire, da la aplasia. Pero la aplasia medular va a producir no solamente descenso de las plaquetas sino también de las otras dos series. Una aplasia medular no va a venir solamente con las plaquetas, viene por pancitopenia. Esto es lo más frecuente, por número. Esto ya es rarísimo, la alteración de la función plaquetaria. Y algo común que se puede ver dentro de lo infrecuente es los pacientes con insuficiencia renal crónica con uremia que producen alteración de la función plaquetaria. El número de plaquetas está normal, la función está alterada y pueden venir por un cuadro de petequial, por la uremia. Y estos dos enfermedades, acá falta una, la de Bernard Zulier, enfermedad de von Willeber en la trombosteña de Glassman, que son alteraciones de la función de la plaquetaria. ¿Con qué prueba de laboratorio voy a evaluar si estoy frente clínica? Ya lo sospeché, viene por el pisto de petequia. ¿Cómo confirmo? ¿Qué le pido? Tiempo de sangría, tiempo de sangría y recuento plaquetario. ¿Qué pasa si el recuento plaquetario está normal y el tiempo de sangría prolongado? Esto es alteración de la función plaquetaria. Porque el recuento está normal y el tiempo de sangría prolongado. ¿Y cómo evalúo hemostasia secundaria, trastorno de coagulación? ¿Qué le pido? TP y TTT. Tiempo de protrombina y tiempo parcial de protrombina. TP y TTT. Pueden ser congénitas como en la homofilia, enfermedad de von Willebrand o adquiridas como en los cirróticos. Los cirróticos no se producen trastorno de la coagulación. ¿Cómo enfoco una trombocitopenia? Es muy parecido al enfoque de las anemias, ¿no? Médula ósea hipocelular. Esa es una plaza medula. No hay células en la médula ósea. O es normocelular. Ah, puede ser un síndrome midodisplástico, una anemia megaloblástica. Ya mencionamos eso. O es una médula ósea con reemplazo celular. Existe otra célula en la médula, ¿no? En caso de las mielopisias o las neoplasias hematológicas que infiltran la médula ósea o las granulomatógenas. Todas estas con reemplazo hay otras células que no existen en la médula ósea. Y por mayor destrucción, inmune y no inmune. Igual que anemia hemolítica, inmune y no inmune. Acá la cabeza, el PTI, puede ser secundaria a infecciones, colagenopatías, leucemias, etc. No inmune, anemia hemolítica, microinfecable. No se olviden, a pesar de la anemia que producía, plaquetopenia. Por eso está dentro de esta clase de hiperopenia. Síndrome de Hegel también produce plaquetopenia, las vasculites, hiperflemismo. El hiperflemismo no solamente tampoco va a ser plaqueto, eso viene con biopancitopenia. Entonces, vamos a revisar esta que es una de las causas principales de trastorno plaquetario, la PTI, púrpura trombocitopénica y tímula. Hay dos, aguda o crónica. La aguda generalmente aparece con un tiempo de enfermedad de seis meses, más frecuente en niños. Generalmente hay un antecedente y una infección viral, ya sea respiratoria o gastrointestinal. La gente viene con diarrea, un cuadro respiratorio y a los días empieza a desarrollar una plaquetopenia, entonces tengo que sospechar que está siendo una PTI inmune de tipo aguda. Se autolimita solo, no necesita tratarlo. Desaparece en uno a dos meses, no tratamiento. En cambio, en una PTI crónica, esto es más frecuente en las mujeres en la relación de tres a uno. Acá no hay antecedente de ninguna infección viral, diarrea, nada. Más frecuente en el adulto, dura meses, años y requiere tratamiento, ¿no? Requiere corticoides o sí corticoides o esplendoría en el caso que no haya respuesta a los corticoides. Mira, 10% de los pacientes con PTI se asocia a anemia hemolítica. Esto es el síndrome de Eva. Recuerden, el síndrome de Eva es la asociación de púrpura trombocitopénica idiopática más anemia hemolítica autónoma. ¿Cómo hago el diagnóstico? Sangre periférica habrá plaquetopenia, la médula ósea será hipercebular, habrá un incremento de los megacariocitos en médula, anticuerpos antiplaquetarios tienen bajas de sensibilidad, sensibilidad, no es útil para el diagnóstico. Tratamiento. Como verán, el tratamiento es muy parecido a la anemia hemolítica, la respuesta es por ahí, con corticoides responden 50 o 70%. Si no hay respuesta a corticoides pasa a inmunosupresores como la asiatoprina o a chitoferina. Y finalmente, si no hay respuesta, al danasol. El danasol es un androgénico, ¿no? Y como la mayor parte son de mujeres, el problema es que empiezan a salir los bigotes, incrementa el vello y todo eso. Y finalmente, esplenectomía, que responde el 65% de pacientes. trastorno de la mostaza y alteración de la función plaquetaria. Ya hemos visto esto, las adquiridas son más frecuentes en la insuficiencia renal crónica y acá están las contenidas. Miren, el factor de Bonville-Ebran es que une la plaqueta con el endotel. Entonces, si no hay factor Bonville-Ebran, trastorno plaquetario, funcional. La glucoproteína 1B, que une una plaqueta con el fibrinógeno, su deficiencia se llama síndrome de Bernard-Zoulier y de la otra la glucoproteína 2D3A, síndrome de trombastenia de glasmo. Son trastornos rarísimos y uno lo va a sospechar cuando el tiempo de sangría está prolongado. Las plaquetas son normales, el paciente no tiene insuficiencia renal, no tiene ninguna otra enfermedad que explique ese incremento del tiempo de sangría. Entonces, ahí sí la sospecha es alta de un trastorno plaquetario congénito de la función. Esta prueba de la aristocitina y la adenosine difofato se utiliza para diferenciar el Bernard-Zoulier del glasmo o bombilebral del glasmo. La aristocitina es un antibiótico en realidad que si es glasmo uno somete las plaquetas a esta aristocitina normalmente no deben aglutinar entonces perdón normalmente la respuesta es normal o sea aglutina en cambio en los pacientes con Bernard-Zoulier y el bombilebral no aglutina también la misma interpretación es por la adenosine difofato miren el factor de bombilebral usualmente produce trastorno de la agregación plaquetaria eso ocurre en el 90 95% pero también algunos pacientes con deficiencia de B12 van a producir trastorno de la coagulación o sea el paciente puede venir por hemorragia severa de quimus y eso se debe a que el factor de bombilebra interviene en el transporte del factor óleos usualmente nos van a dar problemas de agregación pero también podría haber trastorno de la coagulación esto sólo para indicar cómo evalúo la vía intrínseca y la vía extrínseca acá está la vía extrínseca factor 7 y factor 3 evalúo con el tiempo de trombina en cambio la vía intrínseca evalúo con el TTP compromete a los factores 7 9 11 12 9 todos esos son o factor 8 también tiene que ver con la vía intrínseca por ejemplo hemofilia A o hemofilia B deficiencia factor 8 y 9 ¿cuál se va a alterar? ¿el TTP ¿no? el TTP en cambio el TP normal la enfermedad de bombilebra sólo eleva TTP normal TP un cirrótico un cirrótico no eleva la dos la enfermedad hepática eleva tanto el TP como el TTP un paciente presenta trombocitopenia y el estudio de médula ósea revela una cifra de megacoriocitos normal o elevada que diagnóstico considera menos probable paciente viene con trombocitopenia entonces le hacen un aspirado de médula ósea y me preguntan ese aspirado dice megacoriocitos normal o elevado ¿qué quiere decir? que hay respuesta en la médula ósea ¿no es cierto? o sea que el problema es periférico no es central sino acá me hubieran puesto que la médula ósea es hipocelular o el número de megacoriocitos está descendido entonces esta trombocitopenia es periférica en el torrente sanguíneo o en el vaso por lo tanto ¿cuál es sería menos probable? el PTI es periférico no es central hiperesuniturismo periférico coagulación intravascular diseminada periférico no es en la médula ósea síndrome mirodisplásico eso sí es central un síndrome mirodisplásico va a producir pancitopenia pero de origen central reticulocitos menos al 2% la PTT también es periférica a nivel del vaso sanguíneo de los microcarpiales entonces el excepto es el síndrome mielodisplásico produce trombocitopenia sí pero por alteración de la médula ósea el resto de patologías se producen a nivel periférico enfermera de 20 años que sufre una hemorragia moderada después de una extracción dentaria se le practica un estudio de hemostase y se encuentra un tiempo de sangría alargado ¿en cuál de estos procesos pensaría en primer lugar? dice que el tiempo de sangría está prolongado es un trastorno plaquetario ya sea por número o por función hemofilia es trastorno de coagulación de coagulación no es plaquetario anticoagulante circulante coagulación enfermedad bombílebra por excelencia es un trastorno de la función de agregación hepatopatía con la hemofilia también son trastorno de coagulación la única que es un trastorno de la agregación es la enfermedad de bombílebra que lo dijimos 95% se presentan así un 5% puede dar trastorno de la coagulación pero usualmente es alteración de la agregación plaquetaria un paciente de 65 años presenta palidez y disnia de esfuerzo PCM 103 hemoglobina 10 leucocitos 2100 en la actividad de la nebula ósea o cera hipercelularidad algunos negatoriositos pequeños y 5% de blanco que diagnóstico sospecharía en primer lugar? anemia leve es una anemia leve macrocítica entonces anemia macrocítica lo primero que pienso es anemia megaloblástica ok que tiene panemia megaloblástica la edad muy bien se acompaña de leucopenia o sea hay una visitopenia que puede ser por el sinón de la megaloblastosis la médula ósea es hipercelular podría ser entonces una anemia megaloblástica hay o no hay si hay la B podría ser lo otro que yo podría pensar con BCM alto y edad avanzada también es síndrome nervioplástico las leucemias todas las leucemias y esta TTT ya sale esto es un trastorno plaquetario nada tiene que ver con anemia la leucemia es normocítica normocrómica ok eso también salimos porque acá estamos frente a una anemia macrocítica las dos que coinciden es la B o la D son las dos anemias macrocíticas las leucemias son normocíticas normocrómicas y el PTI su cúrpura trombocitopénica idiopática solamente es descenso de las plaquetas no tiene nada que ver acá cuál marca la B o la D los dos se presentan después de los 65 años los dos producen pancitopenia los dos producen macrocitosis cuál es la diferencia que le dije es en la médula ósea los dos son hipercelulares en la médula ósea cuál es la diferencia porcentaje de blasto qué dice ahí 5% de blasto ya está dentro del límite todavía normal o no actualmente pues uno no no encuentra blastos en la ósea puede ser hasta el 5% entonces estos blastos que están ya me están indicando que hay un precáncer esto en cualquier momento va a ir en aumento y producirme una leucemia mieloide aguda los síndromes mielodisplásticos son los que viran a la leucemia mieloide ojo no al infoide al infoide no existe por conversión esto lo vamos a ver más adelante señale cuál de las siguientes respuestas resume las características fundamentales de la pti edad adulta cruzo crónico no asociado con enfermedad verdadero edad pediátrica alta tasa de anticuerpos antipraquitarios sensuero recuperación rápida tras un tratamiento con glucocorticoide aguda quiere decir que es más frecuente en el niño ¿no es cierto? cualquier edad aguda no edad adulta tampoco edad pediátrica recuperación rápida y completa y asociación con enfermedad viral ¿cuál es? la B edad pediátrica alta tasa de anticuerpos antiplaquetarios recuperación rápida tras tratamiento con glucocorticoide la E edad pediátrica recuperación rápida completa y asociación con enfermedad viral es un PTI no es idiopático no se sabe si es por anticuerpos ahora sí esta es la parte más tediosa de la leucemia que respiren profundo vamos a tratar de hacerlo más fácil hay dos grupos de síndromes en la neoplasia hematológica los síndromes mieloploriterativos y los linfoloriterativos los síndromes mieloploriterativos son todos a que derivan de la serie mieloide ¿quiénes derivan de la serie mieloide? las plaquetas los glóbulos rojos los leucocitos los granulos todos esos vienen de la línea mieloide entonces hay estas cuatro entidades que se conoce como síndromes mieloploriterativos una característica de los síndromes mieloploriterativos es la pan mielosa ¿qué significa eso? que las tres series se van a incrementar necesariamente se va a haber incremento de los leucocitos de los glóbulos rojos y la plaquetas la enfermedad va a tomar el nombre en aquellos casos en que dependiendo de la serie que está más incrementada por ejemplo si los glóbulos rojos están más incrementados entonces estaré hablando de una paciente que va a venir con 20 hemoglobina hay poliglobulos también se eleva las plaquetas pero un poquito 450.000 de repente el leucocito ya no es 10.000 es 12.000 pero el que predomina es el glóbulo rojo entonces toma el nombre de ese de esa serie ¿no? policistemia de S si se eleva más las granulositos o leucocitos toma el nombre de leucemia meloide crónica si se eleva más los megacariocitos la plaqueta es trombocitosis esencial si el que se eleva más es la fibrosis el tejido colágeno en medio de la ósea estamos hablando de mielo fibrosis o metaplasia antofélica que es el mismo nombre todos estos cuatro patologías la característica importante que producen es esplenomegalia gigante vamos a ver la policistemia vera ahí están los criterios mayores encontrar hemoglobina más de 18.5 en el varón o más de 16.5 en la mujer tenemos que pedirle una saturación de oxígeno un haga para ver cómo está la presión parcial de oxígeno tiene que estar mayor al 92% porque si está menor significa que esta poliglobulia porque uno cuando va a sospechar en polisistemia vera porque el paciente viene por poliglobulia ahí sospecha pero la causa más frecuente poliglobulia pues no es la polisistemia vera es lo raro lo más frecuente están los estados de hipoxemia insuficiencia cardíaca fibrosis pulmonar EPOC todos ellos son poliglobulia secundaria entonces para diferenciarlo de la poliglobulia por hipoxemia se pide saturación de oxígeno o presión parcial de oxígeno si la presión parcial de oxígeno está más del 92% significa que no hay hipoxemia y aumenta la probabilidad de ser una poliglobulia primaria una polisistemia vera esplenomegal ningún cuadro de hipoxemia te va a producir esplenomegal si hay esplenomegal con una poliglobulia casi seguro que estás frente a una polisistemia vera hay que excluir la presencia del cromodosoma filadélgica que ese es un marcador de leucemia mieloide crónica acá están los criterios menores se incrementan los trombocitos más de 400.000 pero no más de 800 y hasta más de 800 ya es otro otro trastorno es la eritrocitosis la trombocitosis esencial los leucocitos también van a estar entre 12.000 y 30.000 en la médula ósea se encuentra panomielosis toda la serie se incrementa los niveles de eritropoietina acérica están disminuyentes eso es importante porque en la hipoxemia la eritropoietina está incrementada y eso está explicando por qué hay poliglobulios pero en estos casos como es un cáncer de los glóbulos rojos la eritropoietina no está aumentada más bien está disminuida o normal en todo la clínica la clínica básicamente es por el síndrome de hipergospatía la gente va a venir por cefalea intensa mareo puede venir por eritema malal ¿no? purito pléptora la cara se le roja es plenomegalia puede haber amaurosis transitoria eritromelal que esto es característico la paciente viene roja le duele la cara eritromelal tratamiento de la policitemia vera flebotomía esa es la elección de flebotomía para tratar de mantener el hematocrito menor al 45% pero qué pasa que ya necesita constantemente flebotomía ya de repente es semanal ya tampoco ya ya hay que indicar otro tratamiento ¿no es cierto? ahí sí ya va a quimioterapia que a pesar de la flebotomía el paciente no controla va a quimioterapia si es menor de 50 años interferón si está entre 50 y 70 hidroxiburia si es mayor de 70 años el usufa ojo pero después que ya he intentado con la flebotomía si no logro controlar con la flebotomía recién va quimioterapia mire este algoritmo es importante para desarrollar todas las preguntas lo primero frente a una policitemia su sinónimo poliglobulia otro sinónimo eritrocitosis cualquiera hay que ver la masa eritrocitaria si está elevada es una poliglobulia verdadera pero si está normal es una pseudopoliglobulia pseudopolicitemia y eso pasa en dos casos cuando hay hemoconcentración el paciente está deshidratado por un cuadro diarreico vómito o la eritrocitosis de estrés que es psicógeno esto está en el contexto de un paciente con trastorno neurótico no una ansiedad depresión en ese contexto la eritrocitosis de estrés la masa eritrocitaria es normal pero si está elevada significa que es verdadera el siguiente paso es la saturación de oxígeno si es más del 90% no es por hipoxemia si está menos del 90% si es hipoxemia enfermedad pulmonar es cardíaca o la obesidad la obesidad es por el síndrome de pibic disminuye la la amplexación del diafragma por incremento del tejido graso a nivel abdominal y eso produce hipoxemia crónica si la saturación está normal entonces posibilidad de ser una polisitemia vera ¿qué tengo que pedir para definir el diagnóstico? eritropoietina si está baja es por el sistema de erit si está alta no si está alta es otra enfermedad como por ejemplo la carboxy hemoglobina o tumores como el feocromositoma hepatoma insinficiencia renal todos estos tumores producen sustancias parecidas a la eritropoietina o si no la misma eritropoietina eso se conoce como el síndrome paraneoplástico cuando tumores simulan o empiezan a producir sustancias que no les corresponden en este caso la eritropoietina la carboxy hemoglobina se observa en los fumadores ya no es su oxymoglobina sino se convierte en carboxy hemoglobina la carboxy hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno entonces no va a ceder fácilmente el oxígeno en los tejidos y hay hipoxemia tisular porque cuando yo miro saturación de oxígeno esta está recontra saturada de oxígeno porque no puede ceder entonces lo que lo que sí hay es hipoxemia dentro de la tisular por eso la eritropoietina se incrementa porque hay hipoxia tisular ese es un hipoxia tisular es un hipoxia tisular no puede ceder por eso hipoxia tisular es un